Julio. Se llamaba José. O Julio. Hola, yes. Espero que estén muy, muy bien. Yo soy Pierina, o Katiko, o muchos de ustedes me conocen. Y hoy les traigo un tag. Voy a hacerles el tag del beso. Número 1. ¿Quién te dio tu primer beso? Y bueno, mi primer beso me lo dio un chico en la escuela, en el colegio. Y era un chico que no era mi novio. Y no les voy a decir más porque eso hace parte de la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo fue tu primer beso? La verdad es que como estamos chiquitas pensamos en ese momento maravilloso de nuestro primer beso. Y mi primer beso no fue para nada bonito, fue desagradable. Y les voy a contar por qué. Yo tenía 14 años. Aquí va como un story time. Yo terminé a los 15 años. Entonces cuando tenía 14 años yo estaba en décimo de bachillerato, en décimo grado. Y una amiga llegó un día y me dice, Pieri, mira acá hay un muchacho, hermano de un compañero de clase de nosotros, que se llama, no me acuerdo el nombre de él, no puedo acordarme del nombre, pero su hermano se llamaba Julio. Pero no sé cómo se llamaba el hermano. Y era más chico que el compañero de clase de nosotros. Obviamente mis compañeros todos tenían 18, 19, solamente había uno que tenía 17, pero todos mis compañeros eran más grandes y todos, porque yo estaba en un colegio público. Luego les contaré después sobre mi colegio. Pero me dijo ella, Pieri, mira que hay un, este muchacho X, que no recuerdo el nombre, de verdad no es porque no se los quiera decir, si me acordara se los diría, pero no puedo acordarme de su nombre. Sé que era de apellido Mendoza, pero no me acuerdo de su nombre. No me puedo acordar de su nombre. Y le he echado mucha cabeza antes de contarles a ustedes y no me acordé. La cosa era, digamos, que el muchacho apellido Mendoza, que él quiere contigo, que él quiere que sean novios. Entonces yo le dije a ella, lo que pasa es que yo nunca he tenido novios, a mí me da pena que vaya a decir la gente. Y si mi mamá se entera, hasta ahí llegaba la pierna bonita, porque mi papá era a dar una cueriza. Pero ella me dijo, no, no te preocupes, porque él está ya en el colegio, tú no tienes que decirle a nadie, tu mamá no se va a enterar. Entonces yo dije, ah, no sé, pues a mí la verdad me da pena. Ella lo tomó como un sí y va y le dijo al chico que sí, que yo había dicho que sí. Cuando salimos en el recreo del colegio, la mayoría de los chicos se quedaban en unos kioscos que habían, comían sus cosas, su merienda, pero yo tenía que buscar unos papeles y me fui hasta la secretaría del colegio a sacar esos papeles. Y cuando yo me paré en la ventanilla, era una ventanilla súper chiquita, así como así, donde uno se paraba y decía lo que necesitaba y la secretaria le entregaba una de las cosas, estaba ahí parada. Cuando siento, este tipo llegó por acá y me agarró así, me volteó la cara y me lavió. Yo tenía la boca cerrada y este tipo, no sé, como que me pasó la lengua por la boca y fue tan asqueroso y tan desagradable que yo lo empujé. Le dije que qué quería y me dijo que era que mi amiga le había dicho que sí. Yo le dije, yo no le dije a ella que sí, yo no quiero tener novio, tú a mí no me gustas. Yo soy súper esquienta, yo soy súper esquienta con la saliva, yo soy súper esquienta con muchas cosas. Entonces yo me limpiaba la boca con el uniforme, fui y me lavé la cara y luego le dije a mi amiga que por qué había hecho eso y me dijo que era que ella pensaba que el muchacho estaba muy simpático. Entonces yo le dije que no, que por favor hablara con él y que no me volviera a agarrar porque él me besó y me llenó los labios de saliva y a mí eso me dio mucho asco. Y ahí empezaron. Ay, Dios mío, mis amigas se reían, me decían que yo era bobita, que los besos eran así. Yo les decía que los besos no podían ser así, que eso parecía que un perro me hubiera pasado la lengua, me hubiera lengüeteado, como dice uno. Entonces fue la verdad que una experiencia no me grata, no me gustó y lastimosamente así fue mi primer beso. Número tres, ¿besar o que te besen? Las dos. Yo creo que es importante las dos, dar y recibir. No es solamente que me besen, entonces hay que hacer uno ahí como una estatua tampoco. ¿Cómo es tu beso favorito? Uh, estas preguntas ya están subiendo de nivel. Bueno, yo soy una persona que me gusta que me besen despacio. Me gusta que me besen. Sí me gusta mucho que me besen. Gracias a Dios esta cosa que me pasó con mi primer beso, no me quedó. Después tuve buenos besos, entonces a mí me gusta que me besen. A mí me gusta que me besen despacio. No me gusta que lo besen a uno así como comiéndoselo. No, esos besos así no me gustan mucho. Depende de la ocasión también. A mí me gustan los besos suaves. Suaves, que vayan subiendo de intensidad, pero que empiecen suaves. ¿Has besado o te han besado con los ojos abiertos? Nunca abro los ojos. Pero a veces cuando estoy jugando con mi esposo, abro los ojos como para que cuando él los abra, me encuentre con los ojos así abiertos y se asuste. Pero es jugando. O sea, no, no. Yo pienso que cuando tú besas, estás entregando tu confianza a esa persona. Entonces, una persona que besa con los ojos abiertos, para mí me parece que es una persona demasiado desconfiada. Te han rechazado un beso y sí. Sí, les voy a contar. Cuando yo era jovencita, yo era muy flaquita. Yo era muy flaquita y tenía el pelo larguísimo y tenía unas piernas súper larguísimas y no era muy bonita. O sea, yo no me considero... Sí era bonita tal vez, pero no estaba arregladita. Y sí, sí. Sí, lamentablemente sí. Me negaron besos. Pero bueno, ya eso pasó. ¿Has rechazado un beso? Y sí, chicas, la verdad. Sí, yo no es que me crea que yo soy la mujer más hermosa del mundo y que todo el mundo me quiere besar. Pero sí, sí. Sí le toca a uno rechazar besos porque si no estaría besando cuanta persona se le aparece por el frente. Y ustedes saben que a veces hay hombres que están detrás de cualquier mujer y eso. Y obviamente también rechazo besos de alguien cuando yo estoy con otra persona porque entonces no me voy a tener un novio y voy a estar besándome con todo el mundo. No, sí, sí he rechazado muchos besos. De nuevo les digo que no es por tirármela de que soy la mujer más hermosa del mundo pero sí he rechazado muchos besos. ¿Cuántas personas has besado en un día? Creo que estamos hablando de personas de besar en la boca como hombres en un día. Yo desde que leí la pregunta he estado como tratando de pensar si yo de pronto en algún día algún día me besé con varias personas y no. No, negativo. Por más que le doy vueltas en mi cabeza y pienso que tal vez jugando de pronto como jugaba antes uno la botella no, porque yo no jugaba eso. Yo tenía, mejor dicho yo no tenía la oportunidad de jugar esas cosas. Y de besar varias personas en un día no, nunca lo hice. ¿Y qué? Ya estoy vieja con marido y con hija ya no lo hago. ¿Practicabas besar antes de dar tu primer beso? Yo sí. Yo creo que todas lo hacemos yo no sé. Yo crecí en una familia donde habíamos puras mujeres entonces practicábamos comiendo mango. Alguien me dijo un día que besar era como comerse la pepa de un mango. Sí, esas eran las comparaciones. Alguien más grandecito me dijo y yo juraba que era así. Entonces sí, practicaba con un mango maduro. ¿Cuál es la parte del cuerpo que más te gusta que te besen? Yo seré muy tradicional o lo que sea, pero la boca. Soy poco de que me besen por el cuello. ¿Un youtuber al que te gustaría besar? Todos ustedes saben yo soy una mujer casada, mujer con hijos y no debería estar diciendo estas cosas pero si hay algún youtuber que ahora lo considero youtuber porque tiene su canal que yo besaría sería a La Roca. Y yo creo que muchos de ustedes saben quién es La Roca y tiene su canal de YouTube entonces lo considero youtuber porque también hace vlogs entonces yo creo que a ese youtuber sí besaría. Y listo chicas hasta aquí este video un video pues donde me han podido conocer un poquito más y hablar de otras cosas que no hablamos habitualmente. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, comentario, por favor déjenme en la parte de los comentarios y yo les estaré contestando en cuanto me sea posible. Como siempre en la parte de la descripción de este video les voy a dejar todos los enlaces a mis redes sociales así como cositas interesantes que de pronto deberían saber. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense mucho que yo los sigo esperando aquí en belleza va y Katy. ¡Chao!